¿A dónde fuiste? Estuve hablando toda la tarde Y tú no estabas ¿A dónde andabas? Di la verdad Y si es que acaso Por otro tipo Tú andas por ahí Tiro de plano Y nos mandamos pronto a volar Mira, no te molestes Me acompaña a mi mamá al salón Anda, no te alembres de Todo un calmante y no seas enojón Tú hay que ver La familia donde fui a caer Esca, esca, esca Jamaica, esca ¿A dónde fuiste? Te estuve hablando toda la tarde Y tú no estabas ¿A dónde andabas? Di la verdad Y si es que acaso Por otro tipo Tú andas por ahí Tiro de plano Y nos mandamos pronto a volar ¿Dónde estabas? Mira, mira, perdóname Pues ya te dije que vi al salón Fui al salón Fui al salón Después me fui a hacer gimnasia Y después me volví a ver Gutiarritas Con una amiga mía ¿Cuáles son los niños? ¿A qué tengo niños? ¿Cómo que sí tengo niños? Esca, esca, esca Esca, esca 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 Esca